Esto, esto de los corridazos compadre por allá Por allá del barretal Tamaulipas ¿Y esto qué dice? En una calle del centro del barretal Tamaulipas En una calle del centro del barretal Tamaulipas Nueve personas murieron con fecha y armas distintas Pero todo ha sucedido En una cuadra maldita Primero fue Pancho y Pedro Después voló con Armando Y en el año sesenta y nueve Se dio la risa del diablo El diaca Jesús García Lo mató su hermano Paulo Palomas que van volando Lleves este maleficio Pa' que esa cuadra maldita Vuelva a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido Jesús Sánchez y Prudencio Llegaron hasta el final Después Horacio Cepeda Y un policía judicial Tres cincuenta y siete Magno La puerta no brecava En esa cuadra maldita La ley es cosa perdida Porque saben que los hombres Ven con desprecio la vida Al que se muere lo entierran Y al que se aleja lo olvida Palomas que van volando Lleves este maleficio Pa' que esa cuadra maldita Vuelva a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido Me quedamos con estos Los carriles Vamos La raza por allá Que los yucanes Aquí va la cuadra maldita Composición de Señor Don Martín Chávez Por ahí Esto es para la raza Que gusta Del Nahual Y dice Hay rumores que en las calles de mi pueblo Se parece una criatura, pintado hombre y animal Jueve perros y cabezas se lo encuentran por las calles principales El Carmen y el Barretá Dicenlo si ya la han visto, ese monstruo y Ferran Tenían la garra y hocico y le llaman el Nahual La vecina ya vieron ese Nahual De todas partes ya vieron ese Nahual Tengan cuidado cuando vayan a las piscas Cuando vengan de Padilla, cuando salgan a bailar Si lo encuentran o lo miren a los ojos Solo corran por su vida y no se dejen atrapar Yo le digo a mi negrita que se ponga a rezar Y que con el grupo fuego ya nos vamos a bailar En la noche se aparece ese Nahual Yo le digo que algo nagonculano es el Nahual Hay rumores que en las calles de mi pueblo Se aparece una criatura, pintado hombre y animal Jueve perros y cabezas se lo encuentran por las calles principales El Carmen y el Barretá Dicenlo si ya la han visto, ese monstruo y Ferran Tenían la garra y hocico y le llaman el Nahual Las vecinas ya vieron ese Nahual En todas partes ya vieron ese Nahual Y seguimos con más de los guapanguitos de Grupo Fuego Y se va Salto para el compadre Iván Reina Esto que dice está pateando esta molepa si dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!